¡Aquí! La higatán, mi padre y conejo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el marón, mirarte las estrellas, con indiferencia, hoy ven, volvé, volvé. Volvé, 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 volvé. Por la frente, marchita, las nieve que el tiempo la alearon quisier. Sentí que es un sacro la vida, que de veinte años no es nada, que de ver la mirada, delante de las obras que buscan y que logra vivir. Con el alma cerrada, al luz del fuego, que logra caber. Tengo miedo del excentro por el pasado, que vuelve a tratarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que moradas, de revuelos que encadenan mis soñadas. Pero hay acero que huye, tal vez que entrando te tienes al mar. Y aunque no olvido, no lo destruye, haya mamado mi vida, la ilusión. Cuando subí, no me has quedado aquí, y toda la fortuna de mi corazón. Volver, por la frente marchita, las nieves del tiempo, la llave en mis pies. Sentí que es un sacro la vida, que de veinte años no es nada, que de ver la mirada, que tant en las obras que buscan y que logra vivir. Con el alma cerrada, al luz del poder, que logra bed. ¡Hola, hola! 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 ¡Hola, hola!